Llega al club con el combo de mando Una voz rápido y lejos La risa se acercó poco a poco Cada noche muy buena Luego me dijo vamos que te enseño a rezar Y nos fuimos a las 10 rezando toda la noche Le dije que por menos de un beso no canto Quédate que a la noche comienza Coco